buenos días amigos bueno así quedó mi pan terminado así quedó mi pan terminado vamos a cortarlo ahora vamos a cortarlo por ahí es pan común de mesa no? no es nada especial pero bueno les quiero mostrar como quedó vamos a acercarlo para que ahí lo vean vamos a cortar un par de remanadas para que vean los monjos que salió un se ve salió muy bueno lo vamos a probar la meta que no lo puedan probar ustedes bueno si vienen a tomar mas si vienen algún día a tomar mas de mi casa lo pueden tomar van a poder comer algo rico muy rico la verdad y yo como rico si no miren jajajaja yo como tanto soy como rico bueno amigos el otro video que subo primero que lo voy a subir a youtube sale cortado porque no me deja google o youtube no me dejan subir los videos largos no hay que tener otro tipo de cámara no hay que tener otro tipo de no hay que tener otro tipo de no dejan subir a mi por lo menos el video el video que yo subí ayer por dicho el pan tiene casi 30 minutos y no me lo dejaron subir mas de 7 minutos no me pone no me lo subo así que yo tengo que subir a mis archivos y no puedo grabar en directo quise grabar en directo pero hay que esperar te avisan cuando lo vas a hacer yo no sabía todo eso bueno el caso es que no lo pude subir así que subí lo que pude subir 7 minutos y algo bueno amigos mañana para mañana tengo los riñoncitos que ya les mostré para mañana tengo los riñoncitos que los puse los mostré en el otro video así que es todo pero bueno los riñoncitos que a la olla que voy a hacer que yo ya los tengo en la heladera macerándose con limón así que eso va a ser mañana bueno gracias amigos les pido que se suscriban a mi canal si les gusta yo soy una persona grande seria mi familia este ya saben el que lo ve ya sabe me dicen que soy muchos dicen que sos grande para youtube eh sos grande para youtube que haces youtube pero yo lo hago por me entretengo con eso y lo hago porque me relaciono con la gente de esa manera así lo hago en facebook con toda la los que me conocen saben que yo soy abierto a todo jajaja bueno gracias amigos suscríbanse suscríbanse porque me gusta sin problema si alguien tiene alguna pregunta o me quiere decir alguna cosa yo acepto todo o sea me gusta el diálogo así que no hay problema bueno muchas gracias amigos mañana en otro video